Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress, el día de hoy tuvimos dos noticias revelaciones respecto a los visuales de Bad Woman temporada 2 y Titans temporada 3, uno de ellos un personaje muy 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 esperado por la comunidad, en mi opinión todavía es muy temprano en la carrera de Jason Toth para ya verlo como Red Hood, inclusive no es nada personal contra el actor Curran Waters, pero si lo veo muy polluelo, por el otro lado tras la salida abrupta de Ruby Rose tenemos a Javitsia Leslie, seguramente ya lo pronuncié mal, una disculpa a la señora Leslie, señorita Leslie, pero bueno, entra como este nuevo personaje llamado Ryan Wilder y está interesante el traje, de hecho me gusta, pero hay un detallito ahí que ya lo comentaremos, así que vamos de lleno y aquí tenemos justamente a nuestra nueva Bad Woman para la temporada 2, los respeta todavía bastante el diseño original del personaje de Kate Kane, en el sentido de que tiene también estos cabellitos rojos, que es como ese homenaje a la característica peluca, icónica peluca que usa Kate Kane, entonces todavía mantiene como esos, la misma filosofía de diseño del traje de Kate, pero adaptado a lo que va a ser este nuevo personaje, que también ya tuvo su aparición canónica en los cómics, en el último número de Batgirl, justamente la semana pasada, entonces ya es parte de DC oficialmente, ya es parte del canon y también aparte nos dieron otra foto con otro tipo de iluminación, donde podemos ver que la capa por dentro va a tener esa tonalidad roja y aquí de nueva cuenta pues estamos viendo los rayitos rojos en el cabello para dar pues ese homenaje al estilo tradicional de Kane, aunque ella ya no sea Kat Kane, ella es un personaje completamente diferente, pero se mantiene el diseño base, lo curioso es que ustedes sabrán que 99.9% de las veces les ponen sombra de ojos o maquillaje de ojos, como lo quieran llamar, para tapar un poco más la identidad y llenar el hueco que deja el antifaz o la máscara, que generalmente cuando van a ser todo más close up del actor debajo del antifaz, pues mágicamente desaparecen en la edición, pero aquí decidieron no ponérselo, lo cual pues sí es un poco raro, porque no es común, entonces no sé si tenga que ver con algo más fuera del diseño, pero bueno, es la primera vez que vemos que no lo va a tener, inclusive en el trailer de The Batman se criticó mucho a Pattinson, porque se veía el maquillaje de ojos, que bueno, es algo que se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Keaton lo tenía, Kilmer lo tuvo, Clooney lo tuvo, Christian Bale lo tuvo, Chris O'Donnell lo tuvo, todo el mundo lo ha tenido, entonces bueno, Leslie es la primera que no lo va a tener. Y por el otro lado, tenemos a nuestro queridismo Jason Toth, que tras los acoten... Ah, este es primero el diseño conceptual, ¿no? Que se ve muy a la Arkham Knight, muy inclusiva la Injustice, un poquito más del cuello para abajo lo veo más Injustice, el casco y la hoodie la veo más Arkham Knight, pero digamos que es un diseño muy tradicional para Red Hood, ¿no? Traje táctico, traje militar, chamarrita de cuero, el casco, y en este caso una hoodie, una capucha. ¿Y esto cómo se traslada, se transporta a live action? Pues bueno, lo hace de esta manera. El casco se ve bastante grande, se ve cabezón, no se ve mal, pero se ve cabezón. O sea, vaya, se ve que el presupuesto de Titans es bastante más limitado que el de un live action para cine, lo cual pues tiene sentido, ¿no? Va para un servicio de streaming, anteriormente estaba en DC Universe, ahora ya va a estar en HBO Max. No sabemos bien el storyline, parece ser que va a estar involucrado el espantapájaros, sabemos que tuvo conflictos en la temporada 2 con el resto de los titanes, lo traiciona Ravager, haciendo ese paralelismo a la historia del contrato de Judas, donde Terra traiciona a los titanes. Bueno, aquí Ravager es la que ocupa el papel de Terra, que tendría más sentido porque es hija directa de Slade, de Deathstroke, y le quita un poco esos tonos medio subiditos de tono del contrato de Judas original. Pero, ay, no sé, no sé, no sé. No hay guasón, o al menos no un guasón realmente usable en la serie. No hemos visto la relación que tenía Jason Todd con Batman. El Batman que nos dieron sale tres veces, de las cuales dos son alucinaciones creadas por Raven. Una alucinación de Dick cuando están bailando, haciendo un homenaje a la serie de Adam West del Batusi. Y al final, pues, no nos convence este Batman tampoco, ¿no? De entrada escogieron a Ian Glenn, que es un actor ya de edad. O sea, no quiero decir que sea anciano, pero ya no tiene... No está en el rango como para ser un Batman creíble. Sobre todo el volumen, ¿no? Si tenemos quejas con Pattinson porque está bien escuálido, pues Ian Glenn tantito peor, ¿no? Porque aparte no tiene la edad como para estar totalmente físico. Lo cual es raro porque en Game of Thrones salía de guerrero. Era Sir Jorah Mormont. Pero bueno, cosas de la vida. Entonces, en mi opinión, mucho de la tragedia de Jason tiene mucho que ver con Batman y su relación simbiótica codependiente del guasón y su moralidad y cuál es el límite de esa moralidad. Entonces, aquí definitivamente va a estar modificado el origen de Jason Todd, bueno, de Red Hood propiamente. No vamos a ver el origen clásico, que es cuando Superboy Prime golpea la realidad. Seguramente el origen revisado, que es cuando Rachel Gould lo mete al Pozo de Lazaro, tampoco va a ser parte de la continuidad. No sé si se vaya a morir. En Arkham Knight ya intentaron algo así donde realmente Joker no lo mata, pero lo tortura durante mucho tiempo debajo del asilo. Pero aún así está involucrado el Joker y está involucrado el fracaso de Batman y las consecuencias psicológicas que tiene ese fracaso en Bruce Wayne. Entonces, la historia de Red Hood está totalmente ligada a Bruce Wayne y aquí pues no. Y tampoco veo cómo puede ser un villano para los titanes. ¿Qué tiene que ver con los titanes? ¿Por qué se querría vengar de los titanes? Su principal orden de ideas cuando regresa a la vida, es decir, por Joker y por Batman. Justamente también ya salió Dead in the Family en versión digital. Me la eché en Cinépolis Click. La parte propiamente de Dead in the Family es media hora de resumiendote Under the Red Hood, rehusando muchas de las escenas de Under the Red Hood. Y lo demás son cortitos. Uno de Segent Rock, uno de Dead para los amantes de Neil Gaiman. Viene uno de Adam Strange, que también está bastante cotorrón. Entonces, se va más por el lado de vamos a contar estos cortitos, muy a la Superman Shazam y realmente la historia principal pues queda muy corta porque ya hasta la versión física vamos a poder tener este menú de selección para ver qué hubiera pasado si Jason sobrevive. Entonces, su principal atractivo no existe en la versión digital, lo cual es lamentable. Aún así, el contenido vale la pena por los demás cortos, que están bastante bien realizados, pero el contenido propiamente de Dead in the Family ya lo vieron. Si tienen Under the Red Hood, ya vieron Dead in the Family sin tanta bronca. Y pues ya, estas eran las dos noticias del día. Nuevo traje para Bad Woman temporada 2. Ahora con Yavis y a Leslie interpretando a Ryan Wilder. Era dando el manto de Kate Kane, cuya desaparición va a ser uno de los plots, una de las líneas argumentales. Vamos a volverla a ver. Ahí está, mira nomás. Qué porte, qué estilacho. Y Jason Todd para Titans temporada 3. Ya uniformado y encarnando al buen Red Hood. Me equivoqué de imagen. ¿Dónde? Dame mi imagen de Jason. Para que vean el casco. Es que está bien gracioso ese casco. Aunque me tape yo, no pasa nada. Vámonos, ¿cómo lo ven? O sea, el resto del traje no está mal. Pero el casco sí me llama la atención. Vamos a echarle un poco más de zoom. Vamos a agrandarlo más. Interesante. Pues ya veremos. Vamos a darle una oportunidad. Todo es bueno hasta demostrar lo contrario. Pero sí estoy llegando con expectativas muy bajas a ambos proyectos. Ninguno de los dos ha sido mi favorito en sus temporadas anteriores. Pero bueno, Titans ha sido el debut en live action de muchísimas cosas. La primera aparición de Nightwing como tal. Y ahora la primera aparición de Red Hood. Y pues bueno, a ver qué sucede con las propiedades de DC en el live action. Cuídense y dejan los comentarios. ¿Te gustó el traje? ¿No te gustó el traje? ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo crees que vayan a manejar el origen de Red Hood en la temporada 3 de Titans? Y si llegaste a ver Bad Woman en nuestra región, la podemos ver a través de HBO. Ya sea que tengan la extensión de Amazon Prime o directamente HBO Go. Estoy seguro que en las dos la encuentras. Pero HBO la trajo. Lo cual genera un problema para Netflix. Porque Netflix tiene las otras series. Entonces por ejemplo ahorita ya está Flash. Ya está Supergirl. Y hoy o mañana sale... Mañana martes estoy seguro. Sale Flecha. Entonces los que querían ver Crisis en Tierras Infinitas. Pues forzosamente necesitan dos servicios para poderla ver completa. Porque Bad Woman tiene la parte 2. Ya nada más faltaría que Netflix suba Las Leyendas del Mañana. Que también la tienen ellos. Entonces supongo la subirán en noviembre. Y ya van a poder ver Crisis en Tierras Infinitas. Y ya. Nos vemos. Bye bye.